Entonces tenemos que buscar el método Mervin para que el movimiento Somos Venezuela se reanime con todas las medidas de bioseguridad extrema. Ahora cuando lleguen, la próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables. Y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores. Y el movimiento Somos Venezuela en pleno, para que el movimiento Somos Venezuela vacunado vaya otra vez, casa por casa, barrio por barrio, a la búsqueda y a la protección de las víctimas directas del bloqueo económico, de las sanciones criminales y de la agresión imperialista contra Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!